Música Hay recuerdos que no se borran. Yo estaba aquí de maestra en suburbios y un día veo que vienen dos señores. Dice, usted sabe cómo quieren las madres, pero no sabe cómo quieren los padres. Los padres tenemos corazón. Y le dije, mire, yo no inventé el día de la madre, pero estén seguros que voy a inventar el día del padre. Manuela, fallecida en 1999, tenía 92 años cuando recordaba ante las cámaras cómo se le ocurrió la idea de celebrar el día del padre. Fue en 1948, cuando era una jovencísima maestra al frente de una escuela pobre. Los regalos eran cosas que encontrábamos en el vertedero. Pero su ocurrencia, gracias a su colaboración en revistas y periódicos de la época, tuvo mucho eco. Se celebró enseguida aquel mismo año en muchas escuelas de España, en las escuelas. De la escuela no tardó en saltar el día del padre a los escaparates. Los almacenes, galerías preciados, se apuntaron a la idea del regalo. Encierra un profundo sentido humano, social, psicológico. El éxito fue inmediato. Aunque los grandes almacenes quisieron pagarle la idea o incluso contratar a la maestra, ella no aceptó. Lo único que quería es que las niñas que del Santo Ángel fueran terminando la enseñanza se colocaran allí. Que ella se encargaba de prepararlas. Y así fue como Galerías Preciados se fue llenando de alumnas de Vallecas, convertidas en dependientas, nos cuenta María José. De su madre destaca la gran dedicación a la enseñanza. Era una vocación, uff, tremenda, tremenda. Era su vida totalmente. Lo que nunca pensó aquella maestra creativa es que su día del padre acabaría como otra cita comercial más. Se ha hecho comercial, pero no es mía la culpa. Que yo no tenía tal intención de que fuera comercial. Genio y figura. Manuela siempre defendió su idea desde el punto de vista pedagógico. Otra cosa es que el consumo haya transformado el día del padre en el día de la corbata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!